En la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia Cesar, las autoridades hicieron la inspección técnica del cadáver este viernes de Manuel de Jesús Alfaro Urieles de 35 años, el cual el pasado 27 de mayo en zona rural de la vereda Traveras del corregimiento de Caraculí salió de cacería y cerca de la casa sus familiares escucharon un disparo y pensando que ya había cazado algo, se dirigieron hacia el lugar y lo encontraron tirado en el suelo con una herida en el cuerpo y bañado en sangre. De manera inmediata fue llevado hasta la clínica Sinais Vitaes donde finalmente falleció. El CTI de la fiscalía hizo una inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar a fin de la necroxia. Los móviles de este caso son materia de indagación para las autoridades.